El Noticiero 90 Minutos Hoy el tema de discusión en 90 Minutos está relacionado con la restricción en las visitas a sectores turísticos de Cali. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cuáles deberían ser las estrategias para evitar restringir la visita a PANSE o a la vorágine aquí en Cali durante los fines de semana. Use la etiqueta Opino 90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Sigue ardiendo. Más de 30 horas completó un incendio que inició este fin de semana en tres bodegas ubicadas en la zona industrial de Jumbo. No habrá bailódromo. El proyecto prometido por el gobierno nacional será reemplazado por un centro latinoamericano para la danza y la coreografía. Recompensa. 20 millones de pesos para quien suministre información sobre los homicidas de los hermanos del exalcalde de San Pedro. Y en deportes Cali en Copa. Esta tarde viaja Deportivo Cali a Zipaquirá para enfrentar a Cúcuta mañana en juego de ida de los octados de final de la Copa Sudamericana. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.